Natalia, muchas gracias por charlar con nosotros. Te vamos a ver dentro de muy poco en los premios platino al cine iberoamericano. Primero contame cómo te sentís. Asustada, porque tengo entendido que 400 millones de personas van a estar siguiendo la transmisión de los platinos. Es para mí una responsabilidad muy grande, pero estoy muy contenta. No soy conductora, básicamente la gente eso lo sabe. Yo soy actriz, cantante, y en este nuevo rol que me han convocado Me siento bien, me siento cómoda, conjuntamente con los otros dos presentadores, en mexicano y en español, Adal Ramone y Santiago Segura. Y los tres somos actores y desde ese lugar vamos a presentar, justamente intentando ser más coloquiales en la noche, presentando todas las películas de nuestro cine, en nuestro idioma. Sí, pero ya los 400 millones que te van a ver te recontra conocen. No, y de eso un poco trata la transmisión. Yo tengo una carrera internacional, pero no me conoce todo el mundo. Lo mismo sucede con los otros dos presentadores. Y de eso va la noche, de intentar que entre nosotros nos conozcamos un poco más. Quizás conocemos más una película que se estrena en Estados Unidos o en Inglaterra que algo que se estrenó en España, en Chile, en México. Y de eso un poco van estos premios, que son tan importantes para la industria. Esta es su tercera edición. Y justamente el hecho de poner tres presentadores importantes, cada uno en su país, que quizás no sean tan conocidos para todos, hace de que, bueno, somos nosotros, somos todos hermanos, hacemos este tipo de cine y queremos que nos conozcan. Y justamente por eso yo estoy viendo que dentro de poco vas a estrenar una película tuya que sí viene con un apoyo de marketing que, al menos aquí en Argentina, estamos viendo como de forma muy fuerte. Es como el gran evento cinematográfico de esta temporada. Me gustaría escuchar de vos, no solo sobre la película, pero también por qué esa diferencia, por qué ahora parece que lo que estás diciendo es como un despertar o cómo lo ves. Bueno, nosotros en este momento en Argentina estamos teniendo, por suerte, un gran éxito con las películas nacionales. Gilda, la película a la cual haces mención, viene en un buen momento del cine argentino, donde varias películas han pasado el medio millón de espectadores, que eso hace que una película sea exitosa. Gilda es un hecho en sí mismo porque ella, la cantante, para las personas que quizás afuera no la conocen, ha sido una artista que en los últimos cuatro años de vida construyó una carrera muy sólida, pero sobre todo una vez que ella tiene un accidente, a 20 años de ese accidente vamos a estrenar la película en septiembre, se convierte en un mito. Tiene una parte musical muy fuerte que no es habitual en el cine argentino, porque la película no es un musical, pero tiene mucha música. Tampoco es una biografía, aunque hable de la historia real de una persona, porque conseguimos los derechos por parte de su familia, cosa que muchos directores intentaron hacer y que nunca se pudo. Pero yo soy fan de Gilda, que no me sucedió con mis películas anteriores. Entonces es difícil para mí separar a Natalia de la actriz, porque claro, yo siempre fui una ferviente armidadora de su música y a medida que iba conociendo su historia personal me iba emocionando. Gilda es una película muy sentimental, es un melodrama. Y también lo que sucedía que hubo una especie de transferencia entre el público de ella cuando me veía caracterizada de ella muy fuerte, porque estoy muy parecida en la película. Entonces era impactante verme interpretarla. Ojalá que un poquitito de esa energía que se sentía en el set se logre transmitir en las salas de cine, porque fue muy especial el rodaje. Fue atravesado por muchos sentimientos. ¿Qué momento tenés que haya sido particularmente fuerte? Muchos. No me quiero poner esotérica, pero sin duda que se estrena esta película a 20 años de su muerta es una clara señal de que ella quiere que esto se esté haciendo. Situaciones que en momentos determinados sonara el timbre de una casa donde el timbre no funcionaba, que sonara por los handys la música de ella después de hacer la última canción que ella nunca llegó a cantar en vivo y yo a pensar que me estaban haciendo un chiste y nadie sabe, en todos los canales del handys la música estaba, la directora de soñarla todo el tiempo, la directora de actores de que un día soñó que venía Gilda y le decía María Laura, ¿estás haciendo mal tu trabajo? Esto es muy gracioso. Estás haciendo mal tu trabajo. Natalia, ya es Gilda, ya está. Decirle que se relaje. Y claro, yo estaba obsesionada con la situación. Muchas situaciones muy locas, muy divertidas al mismo tiempo y muy conmovedoras también de que venían sus amigas, me veían y no podían contener el llanto. ¿Qué Natalia vamos a ver en los premios platino? Bueno, no lo sé. Contame, ¿qué es lo que tu miedo te está marcando hacer? No, yo lo que en un principio sentí es un gran honor porque además es la primera vez que se hace en Uruguay. Yo soy uruguaya y para mí es algo muy bonito poder presentar mi país al mundo. Punta del Este es una ciudad bellísima que año a año es visitada por mucha gente. Creo que la espontaneidad, la frescura, esta situación de también estar con colegas actores va a hacer que eso sea muy relajado. También voy a cantar. ¿Qué vas a cantar? Ah, no puedo decir. Contame qué vas a cantar. No, no puedo, no puedo, me mata. ¿Me tiraste el titular o por favor tirame la noticia? Es un homenaje al cine iberoamericano. Voy a cantar yo y otros artistas porque siempre los premios platino invitan a diferentes artistas iberoamericanos para que hagan un show musical. Yo participo de ese show. Creo que va a ser muy relajado. Estamos intentando que justamente no sea algo estructurado, que sea fluido y que básicamente sean los protagonistas los que tienen que ser, que son los artistas, las películas, los actores que van a ganar esa noche, los directores que llevan su obra de arte y nosotros simplemente somos presentadores. Obviamente que voy a poner una cota de glamour con la ropa, que eso creo que es un toque femenino importante que todas las mujeres queremos ver, que se puso, cuándo se cambia. Pero es un detalle, no, no estoy, estoy relajada, estoy relajada, sí. Bien, Natalia, muchas gracias por estar aquí. Nada, nada, igualmente, un beso muy grande para todos.